Nos encontramos en el Club de Ejecutivos del Paraguay en compañía de su presidente Jaime Iguiz en relación a esta actividad que estaba realizando justamente con el precandidato a intendente municipal. Sí, acá estamos muy contentos de tenerlo acá al candidato municipal en hecho, como le conoce mucha gente, Oscar. Estuvimos con una serie de socios y con un Zoom de extensión de todo y también para la parte de medios. Estuvimos haciendo un streaming en línea. Quisimos un poco mostrar dentro del eje que tiene el club de que es ser el escenario para poder plantear a la ciudadanía y sobre todo a los empresarios y los ejecutivos qué implica esta elección. Creemos que esta elección es muy importante. Es una elección donde definimos de acá para adelante la capacidad de gestión que va a tener la capital de la República y necesitamos escuchar la propuesta de los dos principales referentes. Sabemos que hay un tercero que es, si no me equivoco, en hecho es una señora, el tercer candidato que está. Pero necesitamos tener estos espacios de debate y un poco de propuesta porque tenemos que tener esa capacidad de analizar y ser críticos con la elección. ¿Por qué hacemos? Un poco le agradecemos mucho el tiempo, sabemos que está en la última carrera y estuvo acá compartiendo con nosotros, estamos muy contentos con eso. Bueno, señor Oscar Rodríguez, última etapa también ya de lo que va haciendo antes de las elecciones y su participación y la invitación impulsada por la gente del club de ejecutivos del PROE. Sí, muy buenos días en realidad. Muy agradecidos por esta invitación que nos había impulsado el presidente, el señor Jaime Eues. Esta oportunidad para nosotros es muy importante. siempre sostuve de que las alianzas público-privadas son las únicas que van a sacar adelante a la ciudad y al país. Hoy pudimos conversar con el club ejecutivo, con sus miembros, presencial y a través de streaming y vía Zoom con los demás miembros en donde hemos manifestado cuáles son los proyectos que tenemos nosotros y por sobre todo el proyecto de ciudad que queremos y hacia dónde queremos encaminarnos resaltando, como siempre digo, que es importante que todos los actores, miembros de la sociedad civil se inmiscuyan y se involucren en este proceso para encaminarnos hacia una ciudad que todos los ciudadanos a sus senos queremos. Bastante importantes los temas planteados por parte del club ejecutivo. Sí, efectivamente para nosotros es muy importante la preocupación o los temas que han planteado y por sobre todo que puedan conocer también nuestras propuestas y nuestros proyectos de ciudad que queremos. Bueno, por último agradeciendo ya el tiempo de cada uno de ustedes después de concluir esta actividad. ¿Mucha participación por parte de todos los integrantes del club ejecutivo en esta situación? Sí, creemos que la semana anterior a las elecciones, mucha gente uno toma en esa semana muchas decisiones. Uno está haciendo propuestas y todo y la analítica, digamos, nosotros siempre la planteamos prácticamente dentro de este periodo, entendiendo que la gente necesita tener bien claro digamos, ¿qué va a votar? Y en ese sentido un poco hemos expuesto a todos los socios y esperamos que esto sirva, ¿no? Lo que siempre le decimos, yo pienso que también acá, en el hecho es muy consciente de que lo que necesitamos es un ciudadano a sus senos que tenga criterio, que tome decisiones sobre criterios con respecto a cómo es la propuesta, sobre qué se basa, qué está proponiendo el candidato. Y tomar decisiones racionales, necesitamos de cada vez elevar esta vara en la ciudadanía para que tengamos, como lo hemos discutido adentro, gente que venga con propuestas, que venga con propuestas claras, que conozca qué va a hacer. Necesitamos profesionales en la gestión pública, gente que ya tenga un recorrido, digamos, esto acá. Y yo pienso que esas son cosas que hay que difundir, hay que ponerlo en consideración para que podamos tener lógicamente una ciudad y un país que todos anhelamos. Mucho mejor lo que tenemos ahora. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias, señor. Nosotros retomamos la comunicación con ustedes.